¡Inazuma Eleven Go! ¡Sombra! ¡Sombra! En el anterior capítulo Y vamos a hablar con ellas Parece que el último partido de la tercera ronda Tendrá lugar en el estadio Iceberg Nos enfrentaremos a quien gane este partido Así que no venimos solo a entretenernos Quiero que os fijéis bien en ambos equipos Y a diferencia de la mayoría de los otros partidos Este no está mañado No hay restricciones, o sea, es lo que dicen El sector quinto tiene mucha influencia en el instituto espejismo Así que ojito con ellos Esto va a ser sensacional Ah, el instituto espejismo, tú A ver Ah, vamos allá A este paso se va a acabar el partido Antes de que lleguemos Pues es verdad que estamos aquí esperando A este paso se va a acabar el partido ¡Para! ¡Espérame! Bueno, pues Vamos a ir Ya A ver que tal A ver de que Contrincante tendremos en la siguiente ronda Y que tengo ganas de saberlo ¡Ay, tú! ¿Qué te pasa, Wanchan? Venga Que perdemos el tren Nada, tranquilos Vosotros seguís sin mí Venga, hombre Que nos vamos a llegar a tiempo Para coger un buen sitio Vamos, vamos Paso ligero Un, dos Un, dos Ahí arrastrándolo Eh, que no puedo respirar, tú ¡Ay, ay! A falta de un solo unos minutos para el final Se puede decir que el instituto espejismo Ha dominado el partido desde el principio Ahora lo ves Increíble Como si la promueva ventaja del instituto espejismo No fuera suficiente El capitán del equipo Houdini Prepara otro tiro ¡Ahí va! Se trata de la super técnica personal de Harold Houdini El tiro espectral El portero no tenía ninguna oportunidad Y suena el silbato Es el final del partido de hoy El instituto espejismo ha demostrado una brumadera ventaja en goles y estilo Así que el instituto espejismo será nuestro próximo rival No estoy seguro de cómo tomármelo Ese Houdini me parece que De los que solo sabe un truco Todos los goles que metieron fueron con la técnica de tiro espectorante Ese Ese equipo no para de hacer trucos Mirándolos me he acabado dando vueltas la cabeza Hemos venido a ver si se acababa Si sacábamos algo en claro sobre ellos Y solo hemos conseguido acabar mareados Vaya Bueno, pues ya tenemos un rival Que es el instituto espejismo Que bueno Que pasada Habéis visto su tiro espectral Es como si el balón hubiera desaparecido de un sitio y apareció en otro Habrá que entrenar para parar tiros así ¿No, Wan-chan? Oh ¿Wan-chan? Oye, disculpa ¿Tú te llamas Wan-li? Eh, oh Fight Taja, pero si eres tú ¿Cómo te va? No nos veíamos desde primaria Jojojo ¿Y esta quién es? ¿Alguna antigua novia? ¿Has venido a ver a jugar a Houdini? Seguro que se le agrada mucho de verte Yo esto creo que me confundes con otra persona Hola Juan-chan, espera ¿Qué tío? Si es imposible confundir una cara como la suya ¿Por qué has salido corriendo? Idea, pero ahora será mejor que volvamos al instituto A ver cómo vamos a enfrentarnos al espejismo Bueno, pues Aquí estamos Y tenemos que ir a todos a entrenar al campo exterior Bueno, pues ya sabéis que voy Siempre voy A todos los sitios caminando Y no se han alcanzado Pues nada Vamos a A jugar a una pachanga Porque Nos alcanzaron A ver Tenemos que marcar el primer gol O sea que vamos a despacharla bien rápido Ahí Tiramos aquí Y Listo Bueno Pues mientras se hace una pachanga Voy a comentar Unas cosillas Que me habéis preguntado Sobre las temas de Cadenas de partidos Bueno, pues Ya lo comenté Anteriormente Pero yo tengo la versión luz Y la versión sombra ¿Vale? Tengo las dos versiones De Luminazuma Eleven Go Entonces lo que Voy a hacer es Cuando acabe el modo historia De la edición sombra ¿Vale? Y algunas cadenas de partidos Ya las tengo grabadas Otras tengo que grabarlas Cuando acabe el modo historia De la edición sombra En la versión luz Yo cogeré Y me pondré a hacer Las cadenas de partidos ¿Vale? Y lo haré Mira, tenemos un nuevo fichaje Vamos a ver Quien quiere formar parte De tu equipo ¿Te parece bien? Vale Y lo que voy a hacer es Subir Hacerlas Con el grupo correspondiente De la cadena Que estemos haciendo O sea, con el level Perdón Con el level correspondiente De la cadena que estemos haciendo Para que sea un poquito igualado Y sea un poquito difícil ¿Vale? Esas cadenas Las subiré al canal O sea, la cadena de partidos La subiré al canal También subiré Pues como fichar a ciertos jugadores Y secretos que tenga El juego Como O sea Las cosas más difíciles También Como tengo las dos versiones Sacaré las cadenas Las cadenas correspondientes Para juntar Las dos versiones ¿Vale? Y nada Bueno, pues Esto lo haré Cuando acabemos El modo historia De la edición sombra Lo haré con la versión luz Y lo haré Para que no tengamos Un level Muy por encima De la cadena Lo que haré es Hacerlas con el level Correspondiente A esa cadena ¿Vale? O sea que No os preocupéis Que me habéis preguntado por ellas Pues sí Las subiré Lo tengo todo planificado Y de esa forma Pues Nada En cuanto acabemos El modo historia Me pondré con ello A subirse al canal Tengo ganas Tengo ganas De también Empezar con ello Mira a otro jugador Estos partidos no Radio Spy Quiere formar parte De tu equipo ¿Te aparece bien? Sí Vamos a A ficharlo Vamos ya No está mal Defensa Vamos a ver Y Esto todavía Necesito la llave Aquí había También Un caminito Tengo Tarjeta ultra Mega diaria Bueno Pues eso Que Lo que quería decir es eso Que Las sacaré ¿Vale? Y no las sacaré Con Las haré en la versión luz Y Y nada Lo haré siempre Respetando un poquito El level Más que nada Porque si no Son muy fáciles Llegas allí con Level 50 60 70 A una de Por ejemplo Las de veteran Que es la primera Con level 20 Que son No tienen ningún Ningún mérito ¿Vale? Entonces lo haré Con el level correspondiente Tengo Y también Pues hay muchos jugadores Que son difíciles de conseguir Jugadores especiales De cada versión Etc Aquí hay una A ver Vamos a ver lo que hay aquí Ah mira Una fotografía ¿Qué has obtenido? Antorcha apagada Vale Pues seguimos bajando Llegan Para llegar al Ya que estoy Yendo caminando Pues Aprovecharé Y Aquí ¿Quieres ir a mapa? Sí Entonces tenemos que ir a A ver Tenemos que ir a A la zona exterior Mapa regional Inazuma Y Instituto Bueno Bueno pues tenemos aquí Ya estamos en el campo exterior Que es donde nos dirigimos ahora Allá vamos A ver Vamos a hablar con Jude Como sin duda Habréis notado El instituto Espejismo se aprovecha De trucos y regates Engañosos para conseguir resultados Con su agilidad Y su estilo hipnótico Se han ganado el título De ilusionistas Así que Su estrategia es usar trucos Con quien hay que tener De verdadero cuidado Es con el capitán del equipo Harold Houdini Su tiro especial Es prácticamente imparable Dicen que para cuando Consigues ver el balón Ya está dentro de la portería Eso no más que excusas De los perdedores Para justificarse No seas tan arrogante Para tu información Ningún portero Ha sido capaz de parar Nunca ese tiro Ni uno solo Eso va a ser un problema A Harold se le conoce Como el delantero Que no ríe Eso es porque No muestra ninguna emoción Cuando está a punto de chutar Y por eso es Difícil saber Cuando va a hacerlo Debemos asumir Que no está fingiendo Sino que es capaz De mantener Sino que es capaz De mantener la cabeza fría Durante los partidos Interesante Bueno Ay Si queremos ser capaces De tener ese tiro Vamos a necesitar Una defensa infranqueable A trabajar equipo Si entrenador Bueno pues Aquí vamos a A entrenarnos Para Dark La tengo Para ver Como Que prepararse Para el partido Deténlo One Cham Pues no No lo he tenido Eh pero si Ahí va directo Hacia él Normalmente no le cuesta Nada para Sus oponentes ¿A qué juegas? Estás resultando Más inútil Que un cactus Que al menos Hace bonito Vale Estarás un poco quemado Por haberte quedado En el banquillo La última vez Pero ponte las pilas Deja de ser un lastre Hago lo que puedo Tú Buah No puedo competir Con vosotros Sois todos buenísimos No tengo ninguna oportunidad De ser titular ¿Eh? No importa Yo tampoco contaba Con jugar en el próximo partido De todas formas One Cham Vaya Ya lo hemos armado One Cham Vuelve One Li Eh Changchen Ha dejado el equipo Bueno pues Siguiente subcobjetivo Averigua Donde se ha metido One Cham El sitio de espejismo Es increíble Hasta me cuesta Seguir la pelota Por cierto ¿Qué le pasará a One Cham? Está muy raro Bueno pues vamos a seguir Y es Averigua Donde se ha metido One Cham Allá vamos Vamos a buscarlo Y Vamos por aquí Que nos marca Ya nuestro objetivo Que es por aquí La verdad que Que Lo de One Cham Bueno de momento De momento parece ser que Conoce a alguien En el equipo Espejismo Vale También parece ser Que El pobre hombre Está un poquito Desanimado Respecto A que no Piensa que no es Suficientemente bueno Para Sus compañeros Pero bueno Eso no No es así No es cierto De hecho Siempre Siempre Muy bien Tenerlo en la defensa Pero bueno Buscas a Wanli Ha pasado corriendo por aquí No hace ni dos minutos Parecía que estaba a punto De romper a llorar Creo que ha dicho algo De que iba a la ribera Pero no para Entrenar Diría yo No Probablemente no Muchas gracias Bueno pues Ya sabemos Donde tenemos que ir Wanchan ha ido A la ribera Todavía debe estar por allí Ha estado un poco raro Desde que vimos El último partido En el estadio ¿Qué le pasará? Bueno Pues habrá que Tendrá que contárnoslo Bueno si quiere Porque Creo que ya Que yo lo sé Sabaru ya se sospecha algo ¿A qué ha ido Wanchan De la ribera? Bueno pues vamos a la de ribera Que estamos aquí Venga Esto vamos a coger por aquí A ver Esto por aquí Y bueno pues De todas formas Esa es una pequeña crisis Que está pasando Wanchan Habrá que buscar Alguna solución Porque La defensa sin él Además Wanchan Es un jugador Que a mí me gusta Me gusta bastante Y hasta ahora Bueno hasta ahora Ya sabéis que Su historia Tampoco sabemos mucho Ahora sabremos un poquito más Supongo A ver ¿Qué es lo que le está pasando? A ver Muy bueno Ya estamos llegando Ya a la ribera Aquí Ah mira Tenemos que ir Justamente al lado De una de las cadenas especiales Que se desbloquean Cuando juntas Las dos versiones Vaya Tampoco pretendía irme corriendo Tan lejos Tú ¿De qué sirve Esforzarse tanto? Estoy estancado Mientras todos los demás Mejoran No vale la pena Seguir intentándolo Tú Sé que vale la pena ¿Eh? ¿Arión? ¿De dónde sales tú? Wanchan ¿No me dirás Que estás pensando En serio Lo de dejarlo? No es cosa vuestra Pero hombre Anímate ¿Tú crees Que te vamos A dejar solo Cuando estás así ¿Eh? Bueno Vale Os lo cuento No quiero volver A ver a Harrell Tú Nunca más Nos conocimos En primaria Yo entonces Era muy torpe Supongo que Tampoco andaba Muy espabilado Y por eso Todos se metían Conmigo Lárgate Grandullón Que no queremos A mobalicones Como tú En el patio Pero Cuando alguien Intentaba Meterse conmigo Harrell Houdini Siempre aparecía Por allí Como por arte De magia ¿Eh? ¿Os habéis quedado Con hambre? Porque puedo Daros una ensalada De collejas Y os apetece Son muy sanas ¿Qué me decís? Pero no te dejes Escucha Si esos abusones Vuelven a molestarte Tú avísame Les enseñaré Una lección Que no olvidarán Espera ¿Entonces Ese Houdini Es buena persona? Lo era Hasta que Un día Dejó de serlo Escucha Wanli No quiero Que nos vuelvan A ver juntos Está empezando A afectar A mi reputación Aléjate De mi ¿Entendido? ¿Eh? Pero ¿Por qué tú? ¿Qué he hecho? Harold espera De pequeño Y así De repente Se acabó A partir de entonces Cuando nos cruzábamos Él hacía como si Yo no existiera Ahora no soporto Verle Creía que éramos Amigos Pero Menudo amigo Ha resultado ser Tú No tenía ni idea Y por eso Se ha marchado Hoy del entrenamiento Pero ese No es el único motivo ¿Verdad? También ha dicho Que no se sentía A nuestra altura Ahora todo encaja No me digas Que mono era Pobre Wanchang Tiene que ser duro Superar todo esto Al día siguiente Que mono el Wanchang De pequeño Se lo veía Bueno Aquí está Víctor Y estamos siguiendo Víctor No puedo dormir bien Esta noche Estaba muy preocupado Por Wanchang Ah Víctor Espera Voy a visitar A mi hermano No recuerdo Haber os invitado A venir Pensé que no te importaría Normalmente te daría Igual lo que hacemos Lo llevo La llevo En una revista De fútbol Y galletas De lo que hace Mi tía Eh no tan rápido Hace una visita A Vladimir En el hospital Bueno Pues vamos a darle Una visita A Vladimir Víctor ¿Has venido Con amigos? Vladimir Se está esforzando Mucho Y progresa Tualmente Con la fisioterapia Bien Hecho jovencito No me gusta Quedarme sentado Sabiendo que Por lo que Está pasando Víctor Ah Venga ya Ahora tenemos Que hacerle Unas pruebas Me temo Que tendréis Que volver Más tarde Muchas gracias Por todo Doctor Vaya Me llega de saber Que la de Vladimir Está mejorando Y esta Vale Sol Hola Perdonad Perdonad Que os moleste Chicos Vosotros No seréis Del Raymond ¿No? Tú eres Arion Sherwin Y tú Eres La Pan Y Ampear La Pan ¿No? Eh Así es Lo sabía Que pasada He seguido Todos vuestros Partidos Del torneo Camino Imperial Desde el principio Sois mis héroes ¿De verdad? Si Tu Pegaso alado Es brutal Y la forma En que jugasteis Contra el Instituto Kirwood Fue muy emocionante Me da un poquito De envidia Veros jugar así Al fútbol Yo tuve que dejarlo Oh no Por eso Estás en el hospital Bueno Si Pero solo por un tiempo En realidad He venido Por una revisión Por cierto Me llamo Sol Daystar Una pregunta ¿Por qué decidisteis Empezar a jugar al fútbol? ¿Fue porque admirabais Algún jugador? Si ¿Cómo lo has adivinado? En mi caso Es porque un futbolista Me salvó la vida Hace diez años Uh De verdad Me encantaría Que me contases Lo que pasó Sol Sol ¿Dónde se habrá metido Este chico? ¿Dónde se habrá metido Bueno Será mejor que vuelva a entrar ahí Antes de que la enfermera Se vuelva loca Ya hablaremos alguna otra vez ¿Vale? Se había escaqueado ¡Espera! Voy contigo Objetivo Vuelve a la habitación de Sol Vale Pues venga Vamos a ir Para la habitación de Sol Y parece ser que se había escaqueado De Por aquí A ver Y algo de aquí Menos mal Justo a tiempo Sol ¿No te tengo dicho Que no te levantes De la cama? No puedes hacer Grandes esfuerzos Un momento Señora Evans ¿Trabaja aquí? Sí, claro No te lo había dicho Es que es aburridísimo Estar tumbado en la cama Todo el día Sí, pero será mucho peor Si acabas haciéndote daño Lo siento chicos No tendría que estar levantado Oh Ya sé que no te gusta Pero en la vida Muchas veces Tenemos que hacer cosas Que no nos gustan Sé bueno Y no salgas de tu habitación Bueno Vale Pero si yo había venido A ver a un amigo Lo siento Sol Tengo que irme Yo que quería seguir hablando Con vosotros de fútbol Tendríais que venir A visitarme otro día No tengo muchos amigos Por aquí Y este sitio Es un rollo Claro que vendremos Oye Tenemos que jugar Juntos al fútbol En cuanto salgas del hospital Te presentaré a mis amigos Eso sería estupendo Arion Hasta pronto Vale Ha sido un placer Conocerte Sol Bueno pues Ya hemos conocido a Sol Vale Y Bueno pues Está el hombre Y parece estar enfermo Oye ¿De qué te ríes? Ay lo siento Solo estaba pensando Que los dos Tenéis mucho en común Al poneros a hablar De fútbol Se os ilumina La mirada Ah si No me había dado cuenta No te lo tomes Como si fuera algo malo Bueno Vamos a ver Que está haciendo Vladimir Eso Vamos a ver Que está haciendo Vladimir Si la verdad Que en algunas cosas Si que Sol Me alegro De haber conocido A alguien como tu Una forma de pensar Del fútbol Y tal Ese mismo día Después de clase Bueno Alguno Sabe A que hemos venido aquí Yo no Aitor ¿Ha sido día tuya? Si claro Con lo que me gusta A mi pasar el rato Con los profesores Pues claro Que no ha sido día mía Siento haberos hecho esperar Venid conmigo Por favor Ah si solo era La Sanita Hees Lo a que no se había llamado ¿Cómo que solo? Bueno Os he llamado Porque tengo que pediros Que me ayudéis ¿Podríais ir al escondijo De los hackers? Han estado trabajando Con el entrenador Travis Para desarrollar Una super técnica defensiva Que puede detener El tiro espectral Ah El tiro que nadie Ha podido detener nunca Con suerte Quizá podamos usarlo Contra ellos En el próximo partido A ver si es verdad Bueno Entonces vamos al escondijo De los hackers Paso Paso ligero Hasta luego señorita Eh Ahí está One Lee A ver como se esconde Bueno Pues tenemos que Vamos al escondijo De los hackers Tenemos que conseguir Bloquear el tiro Espectral Y los técnicos Corsarios Podían ayudarnos Vamos a su escondite Bueno pues vamos a A donde A la Salón de Máquinas recreativas Que ahí estaban escondidos Vale Ahí estaba su escondite Así que Vamos Salimos por aquí Y Por aquí abajo Vamos a Zona de Tiendas Zona de tiendas Y desde ahí Y desde ahí A Vale A la sala De máquinas recreativas Ahí Bueno Aquí estamos Y También podíamos ir Por el otro lado Pero bueno También Meternos por el primer Callejón Ahí Aquí Vamos a A ver que Super técnica Ah Ya Quiero ir a por aquí Arriba A ver que Super técnica Nos dan Para poder Esto parece un mensaje En clave ¿Qué significará? Os habéis llegado Habéis llegado En el momento adecuado Echad un vistazo Cuidado con el señor 5 ¿El señor 5? ¿Quién será? Me pregunto Si se refiere al empresario Gian Sinkera Es una figura Muy influyente En el mundo De la política Si Mi padre Lo ha mencionado Alguna vez Sinkera Corps Es una de las empresas Más poderosas de Japón Y no olvidemos Que guían Sinkera Es el fundador Del sector quinto ¿Qué? Yo creía que lo había Fundado Alestabel No es así Puede que Alestabel Este ahora Al frente como gran Pero fue Sinkera Quien lo inició todo Pues yo dudo Que Sinkera Tenga mucho control En la organización Seguramente Solo les proporcioné Apoyo financiero Fincadea Cuidado con el señor 5 ¿Eh? Vale Vale Dejemos de parloteos Que habíamos Venido a aprender Una nueva super técnica Ah si Por supuesto Hemos dedicado Todos nuestros esfuerzos Para decidir Cual es la más adecuada Para vuestra situación Gracias a la inmensa capacidad Del cálculo De nuestro PC Hemos procesado Todo tipo de simulaciones Para dar con la única opción Se trata de Un muro Y no me refiero A una barrera Como las que se colocan Al sacar una falta Sino Una señora muralla Sea super técnica Va más allá Del muro original Y el cuaderno No necesario Está en todo técnicas Al salir de la calle Pediatonal Por cierto No os preocupéis Por el precio Que de eso Ya nos hemos ocupado Nosotros Hablad con los dueños Y os lo entregarán Así Ah Así que lo que necesitamos Para contrastar El tiro espectral Es una nueva super técnica Que vaya con ellos O no No nos cambiaría nada Pero si llego allí Antes Bueno Pues objetivo Ve a todo técnicas A por el cuaderno Bueno Pues vamos para allá Y que estamos aquí Cerquita además Esto Por aquí A ver Salimos por aquí Y volvemos a La zona peatonal Que estaba aquí Por aquí Y la tienda De aquí al lado Bueno pues Puede ser que Con esa super técnica Podríamos Conseguir parar Ese tiro espectral Ah Hola Venías a por sopa Ya sabes que hay En la nevera Tómate toda la que quieras No gracias abuelo Lo que quiero es El cuaderno de la super técnica Que puede tener El tiro espectral Ah eso Un momentito Vamos a ver Donde lo he puesto Como era Tu te acuerdas Jo abuelo Es que eres de la pera No puedo ser tan difícil Encontrar un dicho De ese cuaderno Buscabas esto Wally No sabía que te estábamos Guardando a ti Este manual Ah esto Me lo das Es muy Pero que muy importante Tú Por supuesto Creo que esta técnica Te irá perfecta Aquí tienes Muralla de Atlantis Uy Parece muy difícil A lo mejor no me sale ¿Qué te pasa? Es que no sabes hacer nada Sin que te lleven De la manita Oh Harold Harold Seguro que estás pensando En usar una super técnica Para mi tiro espectral Y te creerás Y te creerás que tienes Un as en la manga No yo Yo Nunca lo conseguirás Te equivocas Logrará bloquear tu tiro Con los ojos cerrados Y veremos Quien se ríe entonces Así que vosotros sois El equipo del Raymond Del que tanto he oído hablar No deberíais enfrentaros Al sector quinto Sin el fútbol Calculado Jamás habríamos accedido A las oportunidades De las que disponemos hoy Gracias a ellos El fútbol juvenil Ha llegado a su nivel altísimo Son un mal necesario Y sería mejor Que lo aceptaréis de una vez No tienes ni idea De lo que estás diciendo tú No tenemos por qué aceptar nada Lo que hacemos es luchar Para recuperar el fútbol Que nos gusta de verdad Arion tiene razón Yo también voy a luchar Con todas mis fuerzas Yo no soy un cobarde Vamos a enseñarle a todo el mundo Cómo se juega el fútbol de verdad Veo que no vais a entender Las razones Y yo tampoco he venido a charlar En cuanto tenga mis cuadernos Puf Desaparezco Zanjaremos nuestras diferencias En el partido de mañana Harold espera Así no se hacen las cosas Pues Pues yo no pienso Quedarme de brazos cruzados Y ya sé que quizá No sea tan bueno Como los demás Y seguramente estaré chupando Banquillo de todo el partido Pero no voy a dejar Que Harold me tome Por un cobarde Ni un minuto más Se va a enterar De cómo jugamos nosotros El fútbol Así se habla Y yo entrenaré contigo Hasta que no me duela Todo Si con eso conseguimos Ganar el Instituto Espejismo Venga vamos No hay tiempo que perder Tenemos que entrenarnos Y ayudar a Wang Chang A aprender la muralla de Atlantis Wang Chang Wang Chang A vuelta a tu equipo Bueno pues parece ser que más o menos Se está arreglando las cosas Harold Harold ¿Por qué no le has dicho la verdad? Bueno y tú siempre jugabais juntos al fútbol Pensabais tanto tiempo juntos Que pensaba que erais grandes amigos Oye tú no le digas nada Es mi problema Que frío y que Que borde Pero Harold Bueno objetivo Voy a practicar el campo exterior Bueno pues vamos ya Para el campo exterior A ver si podemos Sacar esa Super técnica La gran muralla De Atlantis La muralla de Atlantis Bueno Ahí está Lo único que tenemos que A ver Vamos a ver con Celia Así que ya tenéis El cuaderno de la muralla De Atlantis Pues ahora ponéos A entrenar ¿Vale? Eugene Pásala De eso nada Que bueno chiquitín Mira chiquitín Como se lo ha llevado Que reflejos Estoy convencido Que tiene Madera de portero Portero Lucy Estoy preparado Allá va Wanchan Intenta detenerlo Muralla de Atlantis Tú A ver si Nada No puede pretender Que salga la primera Vaya Sigue sin salir Uff Venga Otra vez No es una super técnica Fácil ¿Cuántas veces Vamos a intentar Hacer esa dichosa técnica? Uff No puedo más Wanchan Ahí está Purecito Está desanimado Ay no Hay manera de que me salga No te preocupes Quizás no deberías Forzarte tanto Anda Déjame en paz Tú Oye ¿Sabes que cuando yo era pequeño También se metían conmigo? No soporto las abusones Hace mucho tiempo Juré que nunca permitiría Que nadie tratase mal A otros chicos Delante de mí Y la verdad es que Me he metido en más de un buen lío Por culpa de eso Tiene que haber sido duro Ya lo creo A veces lo pasaba muy mal En esos casos Lo mejor que se puede hacer Es gritar lo más fuerte Por si sepa desahogarse Aaaaaa Que bueno Dicen que Dicen que Quien canta a su mal le espanta Y yo no sé cantar Así que grito Pruébalo Ya Tú Qué bueno Podemos seguir entrenando Cuando estéis listos Venceremos al sitio Espejismo juntos Estoy convencido Qué bueno A ver si se anima Al poco One chance Siguió entrenando Estuvimos toda tarde Intentando encontrar La forma de ganar el partido Y por fin A ver ahora ya A ver qué tal sale Ahí va Esta vez me va a salir Ya no me importa nada Harold Va a ver lo que es el fútbol De verdad Le guste o no Ah Muralla de Atlantis Qué bueno Mira Está guapísimo Toma Lo he conseguido Porras Lo he conseguido Tú Increíble One Chang Qué rápido lo has dominado Acercaos todos Por favor Os voy a mostrar La alineación Del partido de mañana No puede ser Voy a jugar Ahí está mi nombre Sé que voy a jugar Tú Voy Sabía que lo conseguías Bastaba concurrárselo Sin parar Es verdad lo que dijo El señor de Argonfly Solo hay que tener fe Y esforzarse al máximo Bravo One Chang Oye Perdona que haya sido Tan duro contigo La verdad es que yo estaba Tan desesperado como tú No puedo ocultarlo Subaru Bueno A lo hecho pecho Creo que ya es hora De que le enseñemos A esos Ilusionistas Un par de trucos ¿A que sí? Sí Pero la lección que vamos A darles No será una ilusión Sino algo muy real Tú Ahora puedes usar La super técnica Muralla de Atlantis Con Wanli ¿Esto es Otro sueño? Es otra vez Ese bosque Pero esta vez Hay algo raro en él No para de soñar Este hombre ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron Que meterte a ti En esto? No se puede hacer nada Ted Son las leyes De la aldea Si pierdo el próximo partido Te enviarán al mar Nunca podrás volver No puedo aceptarlo Tú no has hecho nada Para merecer esto Si no hacemos algo Toda la aldea Sucumbirá a la sequía A mí tampoco me gusta Pero no queda otra opción Es por el bien Es por el bien de todos Porque así Los espíritus guardianes Salvarán la aldea ¿No? Eso es lo que dice Todo el mundo Además no estoy preocupada Puede que ganes el partido Y que me salves Aún no se ha decidido nada Nos quedan esperanzas Para el futuro ¿No estás asustada? No permitiré que te pase nada Te protegeré Cueste lo que cueste Tezcat, espera ¿Eh? Ha desaparecido ¿Buscas a alguien? ¡Ah! Ahí estás Aquí es donde nos separamos Arion ¿Qué? No estés tan triste Volveremos a encontrarnos Hasta entonces Entrénate mucho Y sé más fuerte La fuerza en el fútbol Puede decidir Lo que vale alguien Si no eres fuerte No tiene sentido jugar Pero Tezcat Eso no Al día siguiente Antes del partido Contra el Instituto Espejismo Me pregunto Si Sol andará por ahí Hoy por aquí A ver si Vamos a visitar a Sol A ver Arion Buenos días ¿Has venido a ver a Sol? Me temo que Va a estar haciéndole pruebas Todo el día Oh Vaya que lástima Me había dicho que solo estaba aquí Para una revisión Me pregunto si no será algo más serio Lo siento mucho Pero si te sirve de consuelo Me dijo que no se iba a perder Ni un solo minuto De vuestro partido de hoy Seguro que Mar También os estará viendo Desde algún sitio Todos esperaba Esperemos Que ganéis Ajá Es muy agradable Saber que contamos Con tanto apoyo En este partido Pienso sudar la camiseta Mucho más aún Que los demás Hay que esforzarse al máximo Y Eh Quitadme tus sucias manos De encima ¿No? Alguien está O no Alguien está en apuros Será mejor que te vaya A ver que pasa Pero Eso lo vamos a ver En el siguiente capítulo Vamos a dejarlo aquí Ya sé que Que a veces hago Hago Tal Simplemente es porque Si no se alarga mucho El capítulo Y además Ya En este partito En este capítulo Nos vamos a enfrentar ya Al equipo espejismo Así que ¿Qué pasará Ahí afuera? ¿Quién estará En apuros? Bueno Pues lo veremos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado este Gracias por verme Y nos vemos en próximas entregas Adiós